Debes ver esto si quieres aprender cómo ahorrar tu dinero. Imagina por un momento que estás frente a una máquina del tiempo. Una que te permite viajar a tu futuro. Ahora, imagina que te ves a ti mismo disfrutando de la vida que siempre soñaste. Viajes a lugares exóticos, una casa de ensueño. Y la libertad financiera para hacer lo que quieras. Cuando quieras. ¿Suena imposible? No lo es. Pero el secreto para llegar a ese futuro empieza hoy. Y comienza con aprender a ahorrar tu dinero de manera inteligente. En este video, te revelaré dos herramientas poco. Conocidas pero increíblemente poderosas que transformarán la forma en que ves y manejas tus finanzas. Y no solo eso, compartiré contigo un hábito simple. Que si lo adoptas, podría duplicar tus ahorros sin que apenas lo notes. ¿Curioso? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos desvelaremos juntos cómo dar esos primeros pasos cruciales hacia el futuro de tus sueños. Prepárate para desbloquear el poder de tu economía personal como nunca antes lo habías hecho. En el video de hoy, aprenderemos las mejores estrategias prácticas para ahorrar más dinero. Si desea ahorrar más dinero, invierta y pague sus deudas. Debe analizar detenidamente sus gastos. Revise las categorías de gastos de su presupuesto y hágase estas preguntas. ¿Es necesario gastar tanto? ¿Hay maneras en que puedo gastar menos? ¿Estoy gastando mi dinero en cosas que valoro? Las estrategias de este video le ayudarán a ahorrar dinero en varias categorías de presupuesto. Le ayudarán a comenzar a pensar en los cambios que puede hacer en su propia vida para ahorrar más del dinero que tanto le costó ganar. Número 1. Préstamo para automóvil. Si tiene un automóvil caro con un pago mensual enorme, ¿puede vender su automóvil y comprar uno más barato? Si alquila un automóvil, ¿puede planear comprar un vehículo más asequible que pueda conducir más tiempo cuando finalice su contrato de arrendamiento? Número 2. En reparación y mantenimiento de automóviles, use un cupón cuando consiga un. Cambio de aceite. Compare la mejor tarifa en reparaciones y use un servicio como Angie's List para encontrar un mecánico con buena reputación. Aprenda sobre el mantenimiento de vehículos y, si es posible, haga pequeñas reparaciones y mantenimientos usted mismo. Número 3. Transporte. Los costos de transporte son difíciles. No tenemos control sobre el costo de llenar nuestro tanque, aparte de que tan eficiente es el combustible de nuestro vehículo. El transporte público no siempre es conveniente en la mayoría de los lugares. Algunas opciones que podría perseguir incluyen finalmente tener el coraje de pedir trabajar desde casa con más regularidad si su trabajo se lo permite. Encontrar a alguien con quien compartir el viaje, reducir la cantidad de viajes en Uber que hace cada mes y eliminar viajes innecesarios. Número 4. Seguro de auto. Busque otra compañía de seguros y vea si pueden ofrecerle una mejor tarifa por la misma cobertura. Si lo hacen y le gusta su aseguradora actual. Primero pregúntele a su agente de seguros actual sobre los descuentos que ofrece, luego muéstrele la cotización de su competidor, asumiendo que es mejor que su tarifa actual, y pregúntele si pueden igualarla. Número 5. Cable e Internet. Deshágase del cable o satélite lo antes posible y obtenga un paquete delgado. Un paquete delgado, como el de cable, por ejemplo, puede ofrecerle 20 canales por $25 al mes. El beneficio de los paquetes delgados es que puede cancelar y reiniciar su suscripción cuando quiera y los costos son mucho más transparentes que los del cable o satélite tradicional. Pregúntese si puede arreglárselas con una antena digital y sin un paquete delgado. Todo lo que puede obtener es una grabadora de video digital sin cargo mensual y vincularla con una antena digital. Si es posible, busque Internet. Si tiene datos ilimitados, vea si puede sobrevivir usando su teléfono celular como punto de acceso Wi-Fi y cancele Internet y cable. Número 6. La ropa. Revise su... Armario y venda la ropa que no usa. Comprometase a esperar 24 horas, 48 horas o algún otro periodo de tiempo predeterminado antes de realizar cualquier compra. Pregúntese, ¿puedo conseguir una prenda similar por menos en otro lugar? ¿Debo esperar hasta que esto salga a la venta? ¿Realmente necesito esto? Número 7. Entretenimiento. El entretenimiento es solo una pequeña porción de su gasto total para algunas personas, para otras, aunque esto puede representar una gran parte. Los costos de entretenimiento pueden acumularse rápidamente. Son películas, conciertos o un pasatiempo costoso como el golf o el esquí. No creo que debas privarte por completo de las actividades que disfrutas simplemente porque tienes una deuda de préstamos estudiantiles, pero sí creo que vale la pena hacerte algunas preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿realmente disfrutas del golf lo suficiente como para justificar gastar cientos al mes en él? ¿O solo puedes ir al cine una vez cada cuatro semanas en lugar de? ¿Cada semana? ¿Puedes buscar ofertas que puedan reducir tus gastos? Cuestionar tus pasatiempos de alto costo podría ahorrarte mucho dinero a lo largo del tiempo. Número 8. Gimnasio. Debes preguntarte si vale la pena cancelar las membresías para ahorrar dinero. Sin embargo, vale la pena pagar la membresía de un gimnasio si realmente la usas. Si deseas ser frugal, puedes hacer ejercicio en casa o al aire libre, pero debes preguntarte si realmente lo harás. Si no, es mejor tener una membresía en un gimnasio. Estar saludable va de la mano con ser rico. Cuando estás sano, tienes más energía y, en general, te sientes mejor. Además, ir al gimnasio te ayuda a evitar las facturas médicas que surgen por no estar saludable. Por supuesto, no todas las enfermedades se pueden prevenir simplemente haciendo ejercicio y comiendo bien. Si tu lugar de trabajo tiene un gimnasio o sala de ejercicios, aprovecha. No tengas miedo de comparar precios. Es posible que necesites una guardería y los gimnasios. Con esa opción cuestan más. Si no la necesitas, considera una alternativa más barata. Si hay un gimnasio de bajo costo cerca de ti, ve allí. Número 9. Viajes. Hay muchas maneras diferentes de viajar barato. Viajar y gastar poco dinero es muy gratificante. Pero, ¿cómo podemos viajar a donde queremos y gastar la menor cantidad posible en vuelos, hoteles y otros costos, manteniendo alta la calidad del viaje? Por ejemplo, puedes usar bonos de tarjeta de crédito para vuelos y habitaciones de hotel gratis. También puedes planificar tu viaje con anticipación y comparar precios antes de reservar. Número 10. Vivienda. Junto con los gastos de automóvil y transporte, los costos de vivienda son un gasto importante para la mayoría de las personas. Desde el colapso y la recesión de la vivienda hace una década, hemos visto el costo de la vivienda aumentar a un ritmo que hace que la propiedad de la vivienda y el alquiler sean inasequibles para muchos. Ahorrar dinero en vivienda se trata de Compensaciones. Si ya es propietario de una casa, puede significar invertir menos dinero en renovaciones o seguir el camino del hágalo usted mismo para ahorrar dinero. El bricolaje no suele ser divertido, pero puede ahorrarle miles de dólares. Sin embargo, no se dedica a nada con lo que no se sienta cómodo y priorice aquello con lo que puede y no puede vivir. Pregúntese siempre. ¿Cuánto puedo retrasar esto? Recuerde que retrasar proyectos equivale a dinero en el banco. Si alquila, debe considerar qué es lo que le importa. ¿Está dispuesto a viajar más lejos para ahorrar dinero o le importa su ubicación y está dispuesto a intercambiar espacio por ella? ¿Puede soportar tener un compañero de habitación o compañeros de habitación? ¿Cuáles son sus elementos imprescindibles en un alquiler? ¿Qué está dispuesto a ceder? Los precios de alquiler, en gran medida, están fuera de su control en la mayoría de las ciudades, pero ser consciente de lo que le importa puede ayudarle a tomarla mejor. Decisión para usted y sus finanzas Si aplica las 10 estrategias que ha aprendido en este video, puede estar seguro de que ahorrará mucho más dinero de lo que lo hace actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!